y dirigido por el equipo de Abogados Potra, un programa lleno de información sobre inmigración, casos criminales, accidentes de auto, y mucho más. Desde este momento puedes llamarnos al siete setenta dos siete uno cinco dos cuatro cuatro, siete setenta dos siete uno cinco dos cuatro cuatro. Comenzamos. Soluciones, ese es el espacio del Abogado Potra. Cuántos años ya sirviéndole al estado de Georgia. Bienvenido Abogado Potra en este mes de diciembre, un mes muy especial. Muchas gracias por esta oportunidad para hablar con usted y con su audiencia. Qué placer en la día de hoy con mucho lluvia que nosotros podemos hablar con los entes que es manejando en este momento que es en su casa de ellos trabajando, pero si usted tiene preguntas, nosotros tenemos respuestas en la día de hoy por la medio de Facebook Live y también por la medio de Radio en Vivo. Así es, estamos en vivo, vamos a aprovechar ahora que usted está conectado a ese Facebook Live de Vida para que nos pueda llamar en vivo al seis siete ocho seis tres cuatro ochenta y dos nueve dos, seis siete ocho seis tres cuatro ochenta y dos nueve dos, pero también usted puede llamar a la oficina del Abogado Potra para hacer su cita ya. En esta temporada de fiestas, abogado, hay que tener mucho, mucho cuidado, por eso yo les recomiendo este número, es el siete setenta dos siete siete uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro, llame ahora al siete setenta dos siete uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro. Abogado Potra, vamos a hablar hoy de hall de inmigración y vamos a hablar de beneficios migratorios. Cuántas dudas y cuántas confusiones. Claro, número uno, en la día de hoy, en la día de mañana, muchos gentes de la comunidad entró en la oficina de nosotros para preguntar por servicios legales, para obtener una fianza de inmigración por los miembros de su familia de ellos. ¿Por qué? En este fin de semana muchas gentes fue detenido por unas cosas de no licencia o de unas violaciones de las leyes de tránsito y en base de esto los oficiales de inmigración empezó un hall de inmigración por unos gentes de la comunidad. ¿Qué pasa con los gentes que tienen un hall de inmigración? ¿Esto es la fin de su jornada aquí en Estados Unidos cuando inmigración pone un hall de usted? No, señoras y señores, nosotros podemos pelear por ustedes. ¿Por qué? Por la razón que muchas personas de la comunidad tienen unos derechos para pelear, para obtener unos beneficios migratorios, aunque inmigración tiene un hall de su miembro de su familia o de alguien que usted conoce. Por ejemplo, si una persona fue presente aquí en Estados Unidos por unos 10 años, tiene hijos nacidos aquí, no tiene antecedentes penales de felonías, drogas, violencia doméstica, muchos DUIs. Si usted tiene padres, residentes permanentes o ciudadanos aquí en Estados Unidos, usted podría pelear para obtener una fianza de inmigración y para salir, pero muchas personas no conocen las leyes y necesita saber que sí se puede pelear. Tenemos muchos casos de éxito. En la día de hoy, oficina de abogados Potra empezó muchos casos de defensa criminal para obtener una fianza por los entes de la comunidad y salir. Otra semana, muchos entes, salí con una fianza de inmigración para continuar viviendo aquí y para pelear este caso en base de cancelación de deportación. Y eso es lo que usted debe hacer si me está escuchando en este momento, no dejar para mañana, llamar al abogado Potra hoy, marcando el siguiente número, es el 770-271-5244 para hacer su cita. Nos preguntan a través del Facebook Live, Dani García, hola, buenas tardes, a mí me llegó mi permiso el 11-19 del 2018, estamos hablando del 11 de noviembre, para trabajar, pero no le llegó el permiso de viaje para México, es decir, el Advance Parole, y el abogado le mandó a pedir por qué será que no lo llegó. Estoy arreglando por medio de mi hija mayor de edad que tiene 21 años. Esta es la cual nos llegó la pregunta. Ok, si usted tiene base de elegibilidad para ajustar su estatus aquí en Estados Unidos y usted aplicó todavía por la media de aplicación I-484-185, usted, señora, te califique para aplicar por un permiso de viajar afuera de Estados Unidos y también por un permiso de trabajo. Usted recibió su permiso de trabajo, pero no su permiso de viajar. No me gusta esta señora, pero si su abogado no aplicó todavía, no creo que vale la pena que él aplique de nuevo. ¿Por qué? Usted va a recibir una fecha, una cita para obtener su residencia permanente. Cuando usted tiene su residencia permanente, usted no necesita un permiso de viajar. Usted puede viajar con su tarjeta de residencia permanente. Entonces, su cosa es muy simple. ¿Por qué? Usted va a recibir su residencia permanente. Usted no necesita un permiso de viajar. Si no me gusta que esta aplicación no se sometió de principio, ahora no creo que vale la pena que usted somete de nuevo una nueva aplicación. Pero si yo entiendo bien en este caso es su caso, señora, usted necesita esperar para recibir su residencia permanente. Pero si usted necesita más detalles de su caso, te podemos ayudar con una segunda opinión. Podemos hacer una cita telefónica, una cita por medio de Skype, por medio de FaceTime. Muchos gentes de la comunidad tienen un celular y nosotros podemos hablar con ustedes por medio de FaceTime. Y es una cita igual, ¿verdad que sí, abogado? Es una cita igual. Claro. Y la integridad de una entrevista en la privacidad de oficina se puede hacer por medio de su casa, por medio de su celular. Te podemos ayudar. Los leyes de inmigración es el mismo aquí en el estado de Georgia y todos los estados de Estados Unidos. Es decir, que usted puede asesorar a cualquier persona que tenga en este momento un problema de inmigración con tan solo llamar al 770-271-5244. 770-271-5244 es el número del abogado Potra. Buscarlo en su Facebook está como Potra Law Firm o entra simplemente a abogadopotra.com. De verdad que los resultados de los casos que usted ha atendido hablan por usted de los años de servicio en esta comunidad. ¿Dónde está ubicado el abogado Potra? Usted lo puede encontrar en el 3260 de la Sweet Water Park Drive en Suani. Abogado, hay mucha confusión, hay mucha controversia de por sí. Hoy se vence el plazo para las sugerencias de preguntas acerca de los beneficios migratorios. ¿Qué va a pasar? Si soy residente permanente, si estoy recibiendo ayuda del gobierno, aclárenos. Ok, yo entiendo que muchos entes de la comunidad tienen mucha confusión en referencia de estampillas de comida y beneficios migratorios. Señoras y señores, esto es una cosa que es muy importante por usted. Cuando usted aplique por unos beneficios migratorios y si usted tiene unas preguntas en las formas de beneficios migratorios, usted necesita declarar la verdad. Su hijo que es ciudadano tiene un derecho para obtener unos beneficios migratorios. No te preocupe para declarar la verdad. Si unas personas cometen errores de mentiras, esto es un gran problema. Y si los oficiales de inmigración van a encontrar informaciones que es contra de las respuestas de sus aplicaciones, ellos pueden negar sus aplicaciones. Pero en este día, nosotros no tenemos un caso, solamente un caso que fue negado por la razón de estampillas de comida. Y unas otras personas tienen miedo para viajar afuera de Estados Unidos. Muchas personas que es residente. Sí. Nos han llamado de todas partes. Señoras y señores, no te preocupe. Esto es una cosa que usted necesita, necesita pagar mucha atención, pero declare la verdad y con la verdad usted puede viajar afuera de Estados Unidos y puede obtener unos beneficios migratorios. Que una cosa que es muy importante es que muchas personas que tiene una aplicación pendiente o quiere para someter una aplicación, necesita entender que si usted no somete informaciones correctas con la verdad y suficiente evidencia para sostener su aplicación, para demostrar la base de elegibilidad por su aplicación. Y si los oficiales de inmigración van a negar su aplicación, automáticamente su caso va a salir en frente de un juez de inmigración por un proceso de deportación. Por esta razón, cuando usted aplique por unos beneficios migratorios, por favor, mucho cuidado, somete su aplicación solamente cuando usted entiende bien que su caso es preparado bien, con 100% todos los papeles que es necesario y evidencia que es, que los oficiales de inmigración quieren. De verdad que hay que estar muy atentos a todos los cambios, hay que estar muy atentos a todas las leyes, mucho cuesta, verdad abogado, y por eso hay que estar siempre pendiente de todas las informaciones porque se comienzan a regar informaciones que son falsas y para cambiar una ley migratoria es un proceso largo. Muy largo, muchos, 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 muchos leyes de inmigración no se puede cambiar ahora por la razón que los, los oficiales de los senadores de Estados Unidos y los oficiales que pueden pasar los leyes, no es fácil, eso es un proceso muy largo, pero los leyes que existen ahora, es disponible por muchos entes de la comunidad, unos leyes permiten que ustedes apliquen por unos beneficios migratorios, pero muchas personas no quieren para aplicar por la razón de miedo, miedo que su caso se va a negar, miedo que las cosas no van a salir bien y usted va a recibir un proceso de deportación, por esta razón es muy importante que usted busque un abogado que tiene un buen reputación con los oficiales de inmigración, con los jueces de inmigración y que tiene un, 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 un buen, que puede someter su aplicación sin errores, en la oficina de nosotros, yo tiene un, un reporte por ustedes, 100% de todos los casos de un perdón y 601A en últimos tres años y medio, se aprobó 100%, por esta razón usted necesita buscar un abogado que es honesto, que tiene integridad, que va a hablar con, con, con honestidad con ustedes, yo tiene su sueño en mi corazón. AbogadoPotra.com y este es el número que usted tiene que abarcar en este momento para hacer su cita, 770-271-5244, 770-271-5244 y a mí me gusta abogado, porque usted es un inmigrante, el que supo lo que es legalizarse en este país, lo que es defender los derechos en este país, un inmigrante igual que usted es igual que yo. Claro, claro. Entonces hay que tener muy en cuenta que se siente, que de verdad trabaja con el corazón. Soy de Honduras, con orden de deportación, pero ya salí dos veces y entré legalmente al país. ¿Qué se puede hacer? Legalmente, última vez, con orden de deportación, no, yo no entiendo bien cómo usted recibió una visa. ¿O por qué recibió la orden de deportación? Sí, necesitamos buscar más informaciones para ver cuándo fue deportado usted y todos los otros detalles de su caso, pero si usted quiere una cita, llama ya, aquí es número de teléfono. Así es, es el 770-271-5244, 770-271-5244. El abogado Potra también tiene algunos sábados que abren desde tempranito, es increíble a veces desde las siete de la mañana recibiendo a personas que tienen una larga jornada laboral y por tal razón quizás no pueden ir en horarios de la tarde, pues también ahí están ellos a su disposición con tan solo llamar al 770-271-5244 y usted también lo puede hacer en vivo a través del 678-634-8292, 678-634-8292 o hacer sus preguntas en vivo vía Facebook Live. Tengo residencia hace 14 años, tengo 62 años de edad y quiero presentarme para la ciudadanía, pero no sé dominar muy bien el inglés. ¿Qué me hace falta, abogado? Ok, esto es una muy buena pregunta. Muchas personas de la comunidad es residente permanente y aquí es consejo de abogado Potra, si usted es residente permanente, aplique por su ciudadanía. ¿Por qué? Es mejor por usted. En futuro las leyes se van a cambiar y los gentes que no tienen ciudadanía es posible que va a perder una grande oportunidad para recibir su ciudadanía. Persona que es más de 50 años de edad con 20 años de residencia permanente se califique para obtener ciudadanía directamente en español con un traductor. O una persona de 55 años con 15 años de residencia permanente también puede aplicar directamente en español por su ciudadanía. Tenemos muchos casos de personas que ahora tienen casos pendientes o es ciudadanos todavía y si usted no es ciudadano, por favor, escuche de abogado Potra, aplique por su ciudadanía. ¿Por qué? Cuando usted es ciudadano, usted tiene unos derechos que es mejor por usted, por sus miembros de su familia. Usted puede aplicar por unas personas de su familia y ellos va a recibir beneficios migratorios más rápido y también residencia permanente es un beneficio migratorio. Un beneficio migratorio se puede quitar fácil, pero ciudadanía es un derecho, un derecho no se puede quitar. Aplique por su ciudadanía y usted, señora o señor, te califique para obtener su ciudadanía directamente en español con la ayuda de un traductor y nosotros te podemos ayudar. Llama ya. 678-634-8292, aquí estamos aquí en vivo, pero en este momento, si usted quiere hacer una cita con el abogado Potra, anote este número, es el 770-271-5244, 770-271-5244. Es muy importante que usted se asesore con un buen abogado. Muchos quizás le han dicho, su caso no va para ninguna parte. Por eso es bueno tener una segunda, una tercera opinión, hasta dar con el abogado correcto. Por eso te recomiendo que anotes este número. Es el 770-271-5244. En estos días, donde hay tantos operativos por las festividades. Y claro, tenemos este fin de semana, sábado, abierto aquí en la oficina de Suwani. Si usted no puede venir con nosotros por la razón de su trabajo, todos los días de esta semana sí estamos abiertos por ustedes, pero si usted puede venir solamente en un día de sábado, este sábado a las 7 de la mañana, estamos abiertos por ustedes. Desde las 7, yo voy a dar una vez más la dirección de la oficina de Suwani desde las 7 de la mañana, tempranito todo el personal del abogado Potra para servir a nuestra comunidad. Vamos a dar la dirección, es el 3620 de la Swift Water Park Drive en Suwani. 3620 de la Swift Water Park Drive en Suwani. Haz tu cita ahora, no lo dejes para mañana. Los casos migratorios y más durante el gobierno de Trump, abogado, hay que estar serios, hay que estar muy pendientes de todos los cambios. Aunque los leyes es muy estricto, ahora hay unos beneficios migratorios que es disponible por ustedes. Si usted es casado con una ciudadana o residente permanente, o si usted tiene un hijo mayor de más de 21 años, o un hijo que es de 18 años enrolado en la Armada de Estados Unidos, usted podría recibir su residencia permanente y nosotros te podemos ayudar. Si usted tiene dudas, habla con nosotros, estamos abiertos para ayudarte. Aquí es número de teléfono una más vez. Así es, 770-271-5244. 770-271-5244 es el número del abogado Potra. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Ana. Buenas tardes, habla Ana. Ana, adelante con su pregunta. Sí, gracias, abogado. Fíjese que quería decirles, o sea, estoy preocupada porque ya pasaron mis 150 días para el permiso de trabajo y no me ha venido. Ok. Desfortunadamente, señora, ahora la tiempo de esperar para obtener un permiso de trabajo, aunque usted tenía este permiso de trabajo anteriormente, la tiempo normal de procesar es de unos seis meses. ¿En base de qué tiene usted esta aplicación de permiso de trabajo? ¿De DACA, de TPS, de cancelación, de deportación? No, es por un asilo político, pero el abogado me está diciendo que la corte todavía no ha activado el reloj. Ok. Cuando usted aplicó por asilo político, usted necesita esperar un año de la día de cuando usted sometió esta aplicación para obtener, para aplicar, para que la puerta se abre para aplicar por un permiso de trabajo. Pero si usted tiene este caso en frente de un juez de inmigración por asilo político, esto es una cosa diferente. Pero como usted tiene un abogado de inmigración y si usted es contenta, continúa con él. Pero si usted necesita una segunda opinión, nosotros te podemos aconsejar de todos los detalles de su caso. ¿Dónde vive usted? En Maryland. Ok. Mire, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una cita telefónica, como usted no es local de aquí. Como usted dijo por FaceTime. FaceTime. Es como si fuera en vivo. O cita telefónica. Podemos hablar con ustedes. Señoras y señores, si usted conoce alguien en todos los estados de Estados Unidos, podemos hacer citas telefónicas, citas de FaceTime por medio de celular, por medio de computador, Zoom o Skype. Sí, podemos comunicar con todos los docentes de la comunidad con mucha honestidad y con mucha integridad. Las leyes de inmigración es el mismo aquí en Georgia, en California, Colorado, todos los estados de aquí de Estados Unidos. ¿Tienes otra pregunta para el abogado? No, no, solamente muchas gracias. Gracias, señora. Llama ya. Aquí es número de teléfono una más vez. Así es, es el siete setenta dos siete uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro. Siete setenta dos siete uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro. Llama ahora a tu cita. El abogado Potra lo ha dicho muchas veces. Si estás fuera del estado de Georgia, puedes hacer tu cita vía FaceTime, vía Sky, vía telefónica. La idea es que pueda esta firma de abogados asesorarlos en cualquier punto de los Estados Unidos. Y recordar que este sábado vamos a estar abiertos desde las siete de la mañana tempranito en la oficina ubicada en el treinta y seis veinte de la Swift Water Park Drive en Suani. Repito, treinta y seis veinte Swift Water Park Drive en Suani desde las siete de la mañana para las personas que tienen un horario laboral de noche o entran temprano en la mañana. El sábado vamos a estar laburando desde temprano. Nos pregunta Flor de Aries. Hola, quisiera una pregunta. La estamos haciendo. Yo tengo desde el dos mil quince un caso de visa U y no le ha llegado nada después de las huellas. ¿Será esto una mala señal? ¿Hay algo que pueda hacer para apresurar el trámite abogado? Flor de Aries, el abogado te responde. Flor, esto es una cosa que es muy importante que usted entiende. Ahora, las leyes de inmigración en referencia de visa de testigo, visa U es muy estricto. La tiempo de esperar es de unos cuatro años. Desfortunadamente, hay un centro aquí en Estados Unidos que es encargo de los casos de visa de testigo visa U por todos los gentes que fue víctima de crímenes violentos aquí en Estados Unidos. Y su caso no es solo. Hay miles de casos que espere en la línea para recibir la aprobación. Como yo le dije, la tiempo normal de procesar visa de testigo visa U es de cuatro años. Cuatro años no pasó todavía por usted. Usted necesita esperar. Como usted tenía su cita de huellas, usted necesita esperar en este momento. Seis siete ocho seis tres cuatro ochenta y dos noventa y dos. Seis siete ocho seis tres cuatro ochenta y dos noventa y dos. Estamos en vivo a través de la ciento dos punto uno FM y diecis. Pero en este momento anota este número para que hagas tu cita y este sábado vayas temprano desde las siete al siete setenta dos setenta y uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro. Siete setenta dos setenta y uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro es el número del abogado Potra para que usted pueda hacer su cita. Amables personas le pueden responder en español. Si usted no sabe español en inglés, en portugués, en todos los idiomas tenemos asesoría para ti. Claro. Podemos hablar en Corea del Sur, en muchas otras lenguas, pero sí podemos hablar en español con ustedes también. Tenemos más de sesenta y cinco personas que tiene trabajo en la oficina de nosotros. Grande mayoría de las personas que es con nosotros puede comunicar con ustedes directamente en español. Abogado, me pusieron un hall de inmigración. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona cuando entra en el hall de inmigración? Número uno, una persona que tiene hall de inmigración normalmente tiene un cargo de condado. ¿Qué tipo de cargo? Normalmente hay unos cargos de los leyes de tránsito, pero si usted tiene un cargo de DUI o de violencia doméstica o un cargo de robo de tienda, por favor no pague su fianza. ¿Por qué? Un abogado de defensa criminal puede abajar unos cargos en una manera que su caso va a salir mejor en frente de un juez de inmigración. En la oficina de nosotros tenemos abogados que entiende bien las leyes criminales de defensa criminal y las leyes de inmigración y consecuencia por su estatus migratorio de una sentencia en los centros de los cortes criminales. Por esta razón usted necesita un abogado que entiende bien su caso, no solamente caso de defensa criminal, pero su caso de inmigración, por la razón que una sentencia de su caso criminal tiene consecuencia grave por su estatus migratorio. Como yo le dije, en la oficina de nosotros tenemos un buffet de unos abogados que es listo para pelear por ustedes. No pague fianza. Primera vez habla con nosotros para ver si algo se puede hacer en contado para bajar o quitar unos cargos criminales. Y nos preguntan, por aquí hay mucha, siempre hay mucha confusión con respecto a la visa U y si la visa U a usted le dan como beneficio un permiso de trabajo en lo que espera. José Jonathan Castillo, el abogado Potra, te responde en este momento. Hola abogado, ¿será que me llegará un permiso de trabajo por parte de la visa U o será que cuando puse mis huellas por inmigración que aceptó mi caso o hay que esperar para que acepten mi caso? Está confundido José Jonathan Castillo, aclaremos. Muy buena pregunta. Cuando usted sometió su aplicación de visa de testigo, visa U, usted recibió un aviso que su caso es pendiente y usted recibió un número de caso también. Con este número de caso, usted puede chequear todos los días cuál es el estatus de su caso con oficina de inmigración. En unas semanas, unos cuatro a seis semanas, es posible que usted recibió todavía su cita de huellas. Este significa que los oficiales de inmigración para procesar su caso, ellos necesitan saber qué tipo de antecedentes penales tiene usted. Por esta razón, usted fue con ellos para tomar su huellas. Después de huellas, usted necesita esperar en línea para que su caso se va a procesar para recibir un permiso de trabajo. Este permiso de trabajo se va a aprobar por unos cuatro años. Después de tres años con este permiso de trabajo, usted te califique para aplicar por su residencia permanente. Entonces, único problema que yo ver aquí es la tiempo de esperar para obtener permiso de trabajo. La tiempo de esperar para obtener la aprobación y permiso de trabajo es de unos cuatro años. Y eso es lo que nos dice precisamente Flor Arias, la joven que preguntó que ya tiene bastante tiempo, ya dice que en enero ella cumple ya sus cuatro años. Entonces, señora Flor, que usted necesita hacer es para hablar con un otro abogado para obtener una segunda opinión y nosotros podemos chequear con los oficiales de inmigración para ver por qué su caso es afuera de tiempo normal de procesar su aplicación. Y para eso yo te voy a dar este número, Flores, el siete setenta dos setenta y uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro. Siete setenta dos setenta y uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro es el número del abogado Potra. Vamos a recordar que este sábado a las siete de la mañana vamos a estar recibiendo su visita a preguntar al abogado, a llevar su caso, si tiene cualquier inquietud. Desde las siete de la mañana el abogado Potra va a estar en el treinta y seis de veinte de la Swift Water Park Drive en Suani. Treinta y seis veinte Swift Water Park Drive en Suani nos pregunta Gerardo Gómez a través del Facebook Live. Tengo un hijo ciudadano, ¿qué debo hacer? Si ya puedo empezar los trámites o qué usted me recomienda, abogado Gerardo Gómez, el abogado te responde. Señor Gerardo, mi pregunta por ustedes, ¿cuántos años tiene su hijo ciudadano? Si él es de más de veintiuno años, un hijo que es ciudadano más de veintiuno años se califique para aplicar por su padre. Pero pregunta es ¿cómo entró usted aquí en Estados Unidos? ¿Cuántas veces cruzó usted la frontera? ¿Tiene antecedentes penales? Una otra pregunta es si usted fue detenido en la frontera. Otra pregunta es si su hijo es enrolado en Armada de Estados Unidos. Muchas cosas. Que son muchas preguntas Gerardo, yo te recomiendo que en este momento hagas una cita al siete setenta dos setenta y uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro, siete setenta dos setenta y uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro, abogado potra punto com, búscalo también en su Facebook, está como abogado potra potra long firm, así lo vas a encontrar, y por supuesto, llamando ahora para hacer tu cita, porque son muchas preguntas al siete setenta dos setenta y uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro, Carmen McDaniels, nos pregunta a través del Facebook Live, yo quiero hacerme ciudadana, el abogado será que me puede ayudar con esto. Cómo no, si usted no tiene antecedentes penales de felonías, si usted habla inglés o si usted es de edad de cincuenta años o cincuenta y cinco años, con unos años de residencia permanente, veinte años o quince años, usted podría pasar su texto de ciudadanía directamente en español con un traductor, te podemos ayudar, si hay posibilidades para obtener su ciudadanía y hay unos derechos para para aplicar por unos miembros de su familia y para aplicar por unos otros beneficios de gobierno de Estados Unidos, cuando usted es ciudadano, vale la pena que ustedes, señor, señoras y señores, aplique por su ciudadanía, no espere mucho tiempo, las excepciones y las leyes corrientes para obtener su ciudadanía directamente en español, se va a vencer, los leyes se va a cambiar, ahora es un grande oportunidad que usted aplique para obtener su ciudadanía, si usted es residente permanente, llama ya. Así es, llama ya al siete setenta dos setenta y uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro, siete setenta dos setenta y uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro, nos pregunte y esta es la última pregunta de la tarde, José Jonathan Castillo, yo no tengo ningún problema con migración, mi problema fue en el dos mil dieciséis, no he sido arrestado por migración y tiene su récord limpio, Jonathan, entonces no entendemos la pregunta, si no tienes ningún problema con inmigración, me imagino que quieres cambiar de estatus, yo te voy a recomendar que me hagas la pregunta un poco más amplia, para nosotros entender por qué aclaras que no tienes problemas, que tuviste problema en el dos mil dieciséis, entonces yo te invito a que marques este número, es el siete setenta dos setenta y uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro, el abogado Pudra tiene un staff bastante amplio de personas que responden las preguntas, se hacen tu cita, y recordarte que el sábado, justo desde las siete de la mañana, en el treinta y seis veinte de la Swift Water Park Drive, en Suani, el abogado va a estar recibiendo, si usted en este momento llama y hace su cita. Y también una otra cosa, muchas personas de la comunidad no tiene todos los informaciones que es necesario, por ejemplo, si peor va a pasar, que inmigración pone en holde usted, usted sabe que se puede hacer por usted, en este fin de semana o todos los días de esta semana, estamos abiertos para ayudarte, para que usted entiende bien cuáles son los derechos que es disponible por usted, cómo se puede pelear su caso si inmigración pone en holde usted. Nosotros tenemos una lista de documentos, unos cuestionarios que usted necesita llenar, entregar unos papeles, si peor va a pasar con ustedes, usted necesita saber cómo se puede pelear por usted, cómo se puede obtener una fianza de inmigración y quién te puede ayudar mejor para salir con fianza de inmigración y para continuar viviendo aquí. Vamos a tomar prestado un minuto y nos dice Gerardo Gómez, tengo un hijo que es ciudadano, tiene diecinueve años y quiero saber si él le puede arreglar, él está en México. No, su hijo no puede arreglar por un padre, por la razón que él no tiene la edad de 21 años, pero si su hijo, señor Gerardo, es enrolado en Armada de Estados Unidos, usted podría ajustar su estatus aquí en Estados Unidos, cheque con nosotros en este fin de semana, sábado, estamos abiertos por ustedes. Y recordarle, señor Gerardo, que aunque él esté en México, usted puede llamar al 770-271-5244, 770-271-5244, y le podemos hacer la consulta vía de telefónica. Lo importante es estar asesorado, lo importante es estar informado. Los cambios en inmigración bajo este gobierno han sido bastante fuertes, abogado Potra, y nosotros le hacemos la invitación a que este sábado llame y haga su cita al 770-271-5244. El abogado va a estar desde las 7 de la mañana, en el 3620 de la Swift Water Park Drive, en Suan. Y abogado, despídese de su público. Muchas gracias por esta oportunidad, que Dios le bendiga, buen día. Así es, y será entonces, el abogado tiene diferentes programas con nosotros, será hasta el martes, cuando usted puede sintonizarlo, justo a las 12.30 del mediodía. Nosotros.